Política, Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿estamos ante una nueva demostración de que Pedro Sánchez se ha echado en brazos de los podemitas? Indudablemente. Es otra demostración más, es un pasito más en su pretensión de mantenerse en Moncloa. Es otra muestra más de que a él, finalmente, no le importa la sociedad española, ni siquiera le importa tampoco su propio partido, que lo único que le importa es él mismo. Y esta es otra demostración más de ellos. Ahora, esta demostración va a terminar de asfixiar y romper gran parte de la economía española. No olvidemos que España es un país, principalmente, donde muchas personas o uno de los países del mundo donde más viviendas existen en renta o en alquiler, que muchas familias viven de estas rentas o de estas ayudas que pueden sacar de sus segundas o incluso terceras viviendas, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas pequeñas pensiones o viudas o viudos que tienen pensiones muy, muy pequeñitas y que esta es la única forma realmente que tienen de subsistir para poder no solo mantenerse, para poder comer o para poder pagar determinadas facturas. Con esta regulación lo que va a conseguir es que muchas personas, pues obviamente ya ni siquiera puedan llegar a fin de mes, lo que va a conseguir es que muchas personas prefieran poner su vivienda en venta en lugar de tenerlas en renta y acabe con el mercado del alquiler que, pues relativamente en libertad, estaba funcionando bien. Es un ataque contra la libertad, obviamente, algo que no se puede perdonar en un país democrático como es España, sobre todo teniendo en cuenta que muchas personas ya han pagado por algo que es suyo y ahora ya no solo se le va a limitar qué es lo que pueden o no hacer con ello, sino que encima en algunos casos también se les va a subir hasta un 100 o un 150% el IBI. Es un ataque contra la economía, prácticamente se puede decir, a nivel nacional y esto responde a lo que hablábamos la semana pasada de lo que es el socialismo en sí, el intento de control sobre todas las esferas de la vida de toda la sociedad. Lo vimos con las afirmaciones de que los hijos no son de los padres, sino que son del Estado y por eso tratan de educarlos como ellos consideran. Lo vimos con la afirmación de que gracias al socialismo y gracias a Pedro Sánchez, pues todos los españoles pueden estar vacunados independientemente de su ideología, independientemente de a quién voten y lo estamos viendo con el intento de control de las instituciones y este es otro intento más, que lo que trata de conseguir es arruinar o empobrecer a una parte de la población para que acaben dependiendo de un subsidio del Estado y así tener unos votantes relativamente fieles de cara a próximos comicios. Ahora, ¿le va a dar resultado? Yo creo que la ley cuando llegue a las comunidades autónomas, estas también tienen algo que decir, ya hemos visto como Madrid se opone a ello, no va a ser la única, entraremos en un tema legal que llevará tres, cuatro o cinco años hasta que se obtenga una resolución, pero mientras tanto, por lo menos el daño a la sociedad española ya va a estar hecho. Pero don Ignacio, ¿hasta dónde nos puede llevar esta política intervencionista del gobierno? ¿Van a acabar regulando absolutamente todas las facetas de nuestra vida? Ese es el intento, eso es el socialismo en sí, ese intento de control, como digo, de toda la vida de todas las personas porque no tiene otra manera de subsistir. Además, Pedro Sánchez depende en gran parte del intervencionismo porque, por otro lado, muestra una gran inutilidad para conseguir o poder permitir que las personas puedan prosperar o que la sociedad española pueda prosperar a través del emprendedurismo. Pero es que el emprendedurismo va del lado de la libertad y el socialismo es totalmente contrario a la libertad. ¿Dónde nos puede llevar en ese sentido? Hombre, yo espero que la Unión Europea en algún momento tome cartas en el asunto porque si no, realmente estamos encaminados a ser un Estado, no voy a decir que Venezuela como tal, la situación es cierto que es muy diferente, no solo la de Venezuela, incluso la de México, en el país en el que yo vivo, donde el Gobierno es cierto que tiene una gran intervención en la vida de las personas y en la economía, obviamente, pero sí es cierto que se van dando pasos agigantados hacia convertirse en algo relativamente parecido a lo que son hoy algunos países latinoamericanos, donde las consecuencias, además de la pobreza, son, obviamente, un aumento de la delincuencia, un deterioro de todo lo que es la marca país y, al final, una falta de confianza desde el extranjero que afecta, literalmente, al bienestar de todos los españoles. Una última pregunta, don Ignacio. ¿Es el de Pedro Sánchez, el de España, el gobierno más radical de toda Europa? No le he escuchado muy bien. Me parece que sí, ahora mismo, el gobierno de España puede ser el gobierno más radical de toda Europa. Así es, esa era la pregunta, exactamente. Sí, 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 indudablemente. Indudablemente es el gobierno más radical porque, además, indudablemente, este gobierno, y como se venía sospechando desde los inicios de este gobierno, como parece que se va clarificando poco a poco, este gobierno tiene nexos con regímenes totalitarios, principalmente latinoamericanos, aunque también algunos de otros lugares, ¿no? Y todo el mundo pensaba que era Podemos quien tenía esos nexos, pero cuando se ha empezado a tirar de la cuerda nos hemos encontrado que el Partido Socialista estaba antes que Podemos ya en esos nexos, que lo único que pretenden con su colaboración con estos regímenes es tratar de romper todo el sistema occidental, todo el sistema capitalista, todo el sistema de bienestar que pueda haber en Europa. Y la puerta de entrada para ello, obviamente, es España. Es un país que comparte idioma con los países latinos. Es una sociedad que, por lo menos, si del lado de la derecha es una sociedad que está dormida relativamente, por el lado de la izquierda es una sociedad que está muy domesticada, muy ideologizada, y que funciona muy bien cuando se aplican sobre ella determinados elementos de comunicación propagandísticos, como estamos viendo que lleva este gobierno utilizando desde el principio. A partir de ahí, si los objetivos son romper Europa, pero entrando por España y romper, obviamente, España, y provocar un cambio de régimen, que además tiene unas connotaciones globalistas, pues se puede deducir que el gobierno de España es el gobierno más radical, pero no solo el más radical, el más inepto, y el que tiene unas tendencias más totalitarias, ni siquiera autoritarias, de toda Europa. Don Ignacio de Moya, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte, cuídense mucho. Un saludo. Doña Carmen, ¿qué le parece? Está Pedro Sánchez...